¡Suscríbete al canal! Donde por ahí también habrá un rico desayuno en la mañana ofreciéndolo por ahí Y bueno pues están invitados alumnos, exalumnos y también todas las cuadras de Ciudad Victoria que quieran acompañar Y bueno posteriormente en el lienzo charro por ahí ahora sí que se estará haciendo el manejo de ganado Habrá juegos y ahora sí que la participación de la escaramuza Y por ahí no puede faltar esa ahora sí elotiza que año con año es una tradicional elotiza que hace por ahí la facultad Y bueno son como que más de 800 elotes, es impresionante y esos celototes de dónde los sacan a todo esto que están Ahora sí que buenos celotes oigan Y bueno queremos agradecerle por ahí por invitarnos a grabar este buen evento al director ingeniero Vicente Saldívar Alonso Y felicitándolo por ese gran apoyo que le da la facultad Ahora sí que bueno para celebrar estos 55 aniversarios Y pues bueno recordando este 27 de octubre por ahí ahora sí andan a las cámaras, puertas y caballos 55 aniversario de la facultad de ingeniería y ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Y ahorita me lo bendiga mucho, recuerden, arriste sus caballos, alumnos, exalumnos y cuadras de Ciudad Victoria y de la región Yo lo bendiga mucho, cuídense mucho y arrepo que se alcanza Puro Vic, felicidades por su 55 aniversario Puro Vaquero Orgullosamente Vic Y pues recuerden esa clásica elotiza más de 600 elotes oigan Aquí lo que viene siendo el 55 aniversario de la facultad de ingeniería y ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Muchas felicidades por su 55 aniversario Arriba, adiós